Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos LLM Ops con el Toolkit Open by Node de Intel y hoy vamos a ver cómo trabajar con el MetaLama 3.2 un nuevo modelo que ha lanzado o que ha liberado Meta tiene 3,2 billones de parámetros y lo vamos a transformar a IR y cuantizarlo a Integer 4 para luego poder hacer inferencia en la CPU de mi máquina local para poder hacer una demo en mi máquina local y vais a ver lo bien hecho que está el modelo y la velocidad que tiene en una máquina doméstica convencional en una CPU no podemos hacer también la prueba en una GPU pero bueno, eso os lo dejo a vosotros porque mi interés en este caso es hacer esta prueba en una CPU de una máquina doméstica bien, como es habitual os he preparado un notebook que luego os subiré al repositorio para que podáis descargarlo y hacer la misma operación en vuestro entorno local tenemos aquí el modelo tendréis que pedir autorización para acceder al repositorio te suelen contestar bueno, a mí me contestaron en unos 15 minutos una vez que pides la autorización y puedes acceder al modelo pues lo tenéis aquí como os digo, lo acaba de liberar recientemente Meta es un modelo pequeñito con 3 billones de parámetros aquí tenéis la ficha técnica hay dos versiones de la 3.2 una con un billón de parámetros y otra con 3 billones de parámetros multilingüales ambos y bueno, los performance los tenéis aquí son bastante interesantes no los comparan con otros modelos los comparan con el 3.1 el 3.1 de 8 billones de parámetros este que es una que también o sea, tenéis un vídeo en el canal en el cual hicimos una prueba recientemente si no encontráis el vídeo os lo puedo escribirme en el en los comentarios de este vídeo y ya os haré llegar el link al al vídeo que hicimos con el 3.1 8 billones o sea, como veis las características del modelo son bastante aceptables está prácticamente al nivel del de 8 billones con sólo 3 billones de parámetros o sea que que está está bastante bastante bien entrenado como veis aquí la parte de razonamiento que es la que vamos a probar hoy con los con los eh prongs que con los que suelo los suelo probar los modelos eh los prongs de chain of eh oz voy a hacer las las mismas pruebas que hice con el con el 3.1 8 billones y vais a ver como eh el el modelo pues también responde correctamente a todas las preguntas o sea que está bastante bien bien entrenado leerle podéis leeros aquí la la documentación está bueno como ya veis todos los modelos ahora mismo están incorporando todo el tema de de seguridad o de safety para para los eh temas los riesgos los riesgos que que se están bueno descubriendo y y poniéndole remedio obviamente en en la industria para que no haya problemas con el uso de la inteligencia artificial bueno vamos allá al al modelo o sea vamos a utilizar OpenVINO que como bien sabéis es esta librería es un runtime desarrollado por Intel para poder digamos correr o poder sí correr los modelos en en distintos entornos como veis aquí tengo aquí la documentación bueno pues tienes diferentes tipos de modelos que puedes utilizar con OpenVINO OpenVINO lo que hace es por un lado transformarlos a un modelo propietario que se llama IR este modelo propietario es una compresión del modelo es algo similar a lo que hacemos con el el otro runtime con el que suelo trabajar el ONNX se transforma a un a un formato que es luego compatible con diferentes primeros lenguajes y con diferentes arquitecturas de hardware como veis aquí una vez que ya está el modelo transformado pues está optimizado y puedes correr el propio modelo en diferentes arquitecturas tanto CPUs y GPUs CPU GPUs VPUs FPGA y de distintos sistemas operativos incluso macos que tienen unas GPUs un poco particulares bueno pues luego dentro de OpenVINO tienen una librería que se llama creo que está aquí exactamente Genai es la librería que tienen desarrollada para trabajar esto es lo copiado en el esto como veis Genai es el bueno por debajo esta librería como podéis imaginar está está desarrollada en C++ y luego tiene un API en Python tiene APIs en diferentes lenguajes pero bueno la librería el Runtime está desarrollando C++ o sea que podéis trabajar completamente en C++ si queréis de hecho estoy a ver cuando cuando hago un ejemplo en C++ completo pero bueno eso me va a costar bastante más porque como bien sabéis yo trabajo más en Python y lo poco que me he movido de ahí ha sido para todo el tema que estoy haciendo en C Sharp o sea esto C++ pues bueno tengo que lo primero montar el entorno para poder trabajar pero bueno ya lo haremos entonces la parte aquí tienes la parte Genai que es para trabajar con los modelos con LLM y como veis podéis ver aquí tienen diferentes escenarios no aplica todo y no aplica todos los modelos entonces luego tenéis aquí una matriz de compatibilidad para los tipos de sistemas operativos etcétera y bueno pues esto conviene leérselo para antes de empezar como se dice el proyecto una cosa son los test otra cosa es una vez que quieras utilizar esto en un entorno de producción hay que leerse todo esto para ver si lo que lo que tienes es compatible con donde puede correr puede puede correr prácticamente en cualquier sitio hemos hecho ya bastantes vídeos del Runtain OpenBino y por lo que hemos probado en GPU en DirectML o CPU pues bueno la verdad que la librería está muy muy bien hoy vamos a ver también cómo cómo hacer la cuantización como bien sabéis la cuantización la cuantización se para hacer la cuantización se necesita un un dataset que en este caso un dataset para hacer lo que llaman calibración del modelo y este hoy vamos a utilizar uno que es bueno es el que propone también en el manual el propio OpenBino que se llama Wikitext 2 y luego hay que lo vamos a hacer en conjunción con la librería Optimum CLI que también tienen un como bien sabéis Optimum es una librería es una extensión de transformers y luego por la parte de transformers tienen un trocito digamos que se llama Optimum y luego por la parte de 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 Intel pues tienen su su propio repositorio que son los bindings entre Optimum y y la librería y el Runtime OpenBino entonces aquí os pongo todo lo que tenemos que bajar tenéis que clonaros el repositorio GNI bueno esto simplemente porque tenemos ahí el como se dice una serie de ejemplos que luego los podéis explorar una vez que os hayáis bajado el repositorio y luego pues aquí tenéis todo lo que necesitáis si queréis hacer la prueba en una GPU lo que tenéis que tenéis que bajar aquí el PyTorx con soporte GPU acorde al CUDA Toolkit que tengáis instalado en vuestra máquina yo como os digo no lo voy a hacer para correr en una CPU aquí tenéis todo lo necesario para correr en CPU y luego una vez que tenéis la paquetería instalada todos los paquetes y todo esto aquí veis que tenéis Optimum Intel el NNCF que esto es el compresor y el optimizador que es otra librería de OpenBino el ONNX que es el formato intermedio por el que pasan como veis los dos los dos Runtimes ONNX de Microsoft y OpenBino pues trabajan digamos prácticamente juntos por no decirlo de otra manera veis aquí instalamos el OpenBino Toolkit completo y todas las librerías de apoyo el Token IS Transformer el OpenBino Genai OpenBino y el PyTorx PyTorx como os digo si lo queréis probar en GPU tenéis que este index lo tenéis que pasar al correspondiente o sea apuntar al repositorio correspondiente con GPU y soporte CUDA el correspondiente al CUDA Toolkit que tengáis instalado en vuestra máquina una vez que tengáis los paquetes instalados hacemos el export el export es este comando aquí como veis estamos utilizando integer 4 la tarea para la que vamos a digamos exportarlo Tag Generation with Pass ahí os pongo también un link al como se llama aquí tenéis el link del esto de la documentación podéis echarle un vistazo a todas las opciones que tenemos y como se trabaja ya hemos hecho también unos cuantos vídeos de esto en el canal como bien sabéis la 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 integración entre OpenBino y Transformers pues se hace de una manera bastante curiosa veis aquí cuando importas una librería de Transformers puedes utilizar digamos utilizar el Autotokenizer por ejemplo y el Autotokenizer for Sequence Classification y en Optimum tiene las equivalentes siempre con un OV por delante echarle un vistazo ya como os digo tenemos varios ejemplos en el canal es una digamos librería muy muy interesante la hemos utilizado por un lado con TensorRT y luego con OpenBino luego ya veis que tiene integraciones con distintos proveedores de hardware y luego con otras integraciones como la que como la que vais a ver hoy también que la veis no la veis porque está por debajo digamos pero bueno se integra perfectamente con el Runtime de ONNX y con otros como el TorxFX estos dos como os digo no he trabajado con ellos y tampoco con estos que como ya he repetido en varios vídeos ni los conocía el Habana y el Furiosa AI pero bueno lo he dicho hay mucha documentación que leer para y sobre todo si vais a pasar más allá de lo que es la prueba y de poder ejecutar este digamos modelo en producción bueno una vez que ya habéis hecho la transformación os creo aquí si lo hacéis como he hecho como he hecho aquí yo en este en este comando veis que que lo ha transformado a esta es la la carpeta donde te deja todos los binarios que como bien sabéis cuando se transforma a a IR pues crea dos ficheros uno es el XML que es la descripción de todas las capas y luego el binario que digamos contiene los pesos y los y los bias del modelo en este caso lo está como veis el modelo lo está descomprimiendo o sea crea un una versión de modelo y otra del tokenizador y del de tokenizer tokenizer y de tokenizer el tokenizer veis tiene 5,4 megabits el modelo 1,6 y el de tokenizer 1,3 si bien recordáis un modelo de 3 billones de parámetros podéis hacer la equivalencia que son unos 3 un un gigabyte por por billón de parámetros aproximadamente si queréis todo lo podemos ver aquí en el en los ficheros vamos a ver qué tamaño tiene el modelo original como veis aquí son dos 6 tensors en total bueno son 6 en total 1,46 más 4,97 5,97 6,5 prácticamente 6,4 gigabits de memoria veis la la los tokenizers tokenizer config tokenizer json 9 megabits vale como veis original si aquí tenéis es el 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 modelo en pythorx format y este es el modelo en el en el formato safe tensors en el formato transformers bien como veis aquí hemos pasado 6,4 a 1,6 gigabits o sea la cuantización es bueno es compresión y luego cuantización hemos reducido el tamaño del del modelo a 1,6 gigabits que es bueno esto puede correr en cualquier sitio prácticamente sobre todo si tienes una cp que es el plan mío en una cpu esto incluso en la gpu que tengo doméstica con 4 gigabits puede correr sin ningún problema pero como vais a ver no es que necesite especialmente la gpu para para correr vamos a parar este este proceso y ahora le voy a subir aquí vale mil mil tokens vale vamos a hacer una serie de instrucciones y y voy a saber cómo cómo funciona el modelo lo dicho de 1,6 de 6,4 hemos pasado a 1,6 que son prácticamente la cuarta parte en teoría una 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 cuantización a integrar 4 pues supondría una reducción de 8 veces aproximadamente pasamos de flat in point 32 a un íntegre de 4 que ocupa un 4 bytes de 32 bytes pasamos a 4 bytes pero como bien sabéis también no se aplica la cuantización a todas las capas del modelo aquí estamos haciendo comprimir compresión y cuantización pero como bien aquí le pones a all layers aunque veáis que he puesto all layers esto no se aplica cuando dices all layers a todas las capas que pueda ¿qué significa eso? que como bien sabéis hay capas que no se pueden hacer que son las por ejemplo los batch las capas de normalización no se les aplica cuantización porque bueno no se puede hacer porque estas capas normalmente trabajan con una serie de medias y standard deviations y eso no se puede cuantizar a ver si tenemos donde estará si tocas el xml del modelo vais a ver que precisión está por ejemplo ahí tienes integer 32 integer 64 no todas las capas se están cuantizando ¿vale? veis que hay unas en flatting pro en 32 y otras están en i64 otras i4 fp16 como como veis el aún con todo eso hemos conseguido una reducción del modelo a la cuarta a la de un 75% lo hemos reducido o sea que es una una cuantización bastante potente bien ahora para probarlo pues simplemente vamos a importar el esto no lo necesitamos esto lo he sacado de uno de los ejemplos importamos el 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 open open binogenai y luego tenemos aquí una serie de instrucciones que le vamos a preguntar a nuestro modelo nos metemos aquí aquí tenemos el dispositivo el directorio donde está que es este puede cambiar en vuestro entorno y simplemente creáis un objeto de la clase llm pipeline con el modelo y el dispositivo y luego generas una configuración un objeto generación config aquí puedes poner temperatura topp topk dotru todos los parámetros normales que tienes en la en la configuración de un modelo generativo aquí le pasamos el número de máximo de tokens y bueno entramos en un bloque en un bucle hasta que le digas basta digamos ahora vais a ver lo carga en memoria y le preguntas vamos a hacerle una pregunta es el primer prompt y bueno lo dicho estoy en mi máquina local y como veis empieza a a generar bastante con bastante destreza bastante bastante rápido o sea primera cuestión correcta vamos al segundo prompt que es el problema de las manzanas luego luego os le bueno como esto esto ya lo habéis visto los que sois seguidores del canal lo habréis visto 20.000 veces porque le suelo hacer estas preguntas siempre a los modelos y bueno aquí la primera pregunta la contesta correctamente tienes este es el problema tengo 10 manzanas le doy 2 al vecino 2 al al trabajador digamos o sea que me quedan o sea como veis el modelo lleva una lógica bastante bastante bien hecha compras 5 te comes una y te quedan 10 y fijaros que no estamos utilizando la famosa frase del del let's think step by step en ningún esto o sea que un modelo con 3 billones de parámetros cuantizado a integer 4 y de momento y vais a ver que lo responde todo correctamente o sea es bastante está bastante bien hecho y la velocidad como veis está bastante bastante bien en mi opinión si alguno si alguno hace las pruebas en la gpu pues avisar a ver de que como 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 salen y si va más rápido bueno supongo que irá más rápido aunque como bien sabéis en en inferencia bueno la de aquel diría yo que tampoco ganamos mucho en 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 una gpu si estuviéramos utilizando tensor rt seguramente iría bastante más rápido pero claro tensor rt es un runtime el runtime de nvidia diseñado para para funcionar en una gpu y como bien sabéis también las gpu pues no están disponibles en muchos dispositivos por ejemplo los dispositivos móviles o los dispositivos embebidos es difícil y bueno no todo el mundo tiene un jackson de estos de nvidia para poder jugar ahora le preguntamos la cuestión del coche como veis la de la hermana la ha contestado también correctamente si recordáis vídeos que hicimos hace unos meses con el mistral 7b con el lama 2 7b también estas preguntas no las contestaban ya siquiera bien y estamos hablando de modelos de hace un año 57 y ahora viene la pregunta del millón que es la de el vamos a hacer aquí una cosa un segundo para el ese es el program answer Dame Provide Only The Final answer Vamos a quitar para que no Answer Answer Para que no nos dé todos los cálculos Intermedios porque si no se pega Dos horas produciendo Only Vamos allá ¿Vale? 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 Bueno, pues aquí se ha equivocado. Antes, vamos a hacer la prueba quitándole este valor porque aquí lo ha calculado mal. Vamos a quitarle esto, porque antes se ha hecho el cálculo correctamente, lo que pasa que ha ido calculando año por año, entonces se ha pegado un montón de tiempo, déjame que lo pruebe aquí, y si no, bueno. A ver, vamos allá. Vaya, os ha quedado trabado. Vamos a pararlo un segundo y se lo volveré a ejecutar solo con este prompt. Perdón. No es una pena que se me haya quedado trabado. Vamos a quitarle esto. Sí, esto. Bien. Gracias. Bien, como veis, vamos a ver, 95.000. Aquí está haciendo los cálculos correctamente. Como veis, está, bueno. Bien, incluso está aplicando la fórmula. Bueno, esto está correcto también. Bien, bueno, podéis hacer las pruebas también en vuestra computadora. Es una pena porque antes me ha salido correctamente. Quizás es por estos tres parámetros que le estoy poniendo aquí, pero qué pena. Porque, lo dicho, en la anterior prueba que he hecho salió correctamente. Vamos a ver si es... Si saca ahora esto correctamente. Y si no, bueno, lo dejamos. Pero, en definitiva, el modelo está bastante bien entrenado y es bastante potente. Esta pregunta, como bien sabéis, anteriormente no está contestada correctamente prácticamente por ningún modelo. A ver... No, 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 no. El método lo conoce, está claro. ¿Qué? A ver. A ver. Bueno, lo he vuelto a contestar mal, pero bueno, lo he dicho. En definitiva, el modelo es bastante potente. Esto voy a investigar a ver por qué no lo está sacando mal ahora. Antes lo estaba sacando correctamente, pero bueno, esto tiene un poco... Lo único que he hecho ahora ha sido incrementar el número de tokens también para el vídeo. Antes los tenía en 300 tokens. Quizás esto, porque el resto de parámetros es el mismo. Bien, eso es todo. Ya veis que tenemos aquí un modelo muy, muy potente que corre en hardware doméstico sin ningún problema y que nos puede hacer un buen papel en muchas de las tareas que necesitamos en IA generativa. Y bueno, pues lo tenéis ahí disponible. Tenéis aquí el procedimiento para cuantizarlo a Integer 4 y lo podéis ejecutar, lo podéis correr en hardware de bajo nivel. Bueno, espero que os haya gustado y que os haya servido para, como siempre os digo, para el trabajo, para vuestro entrenamiento, por curiosidad, por cualquier de las razones por las que estéis viendo este vídeo. Y si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y bueno, darle eso, hacer comentarios. Si tenéis alguna pega o alguna duda, decírmelo en los comentarios del vídeo. Ahora subiré esto al repositorio y os pondré un link en los comentarios o en la descripción de este vídeo. Venga, un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto.